Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bueno, una luna en signo de aire, la luna en gemis, una luna comunicadora, una luna que nos ayuda a todos dar pruebas, a dar examen. Si no tenés trabajo, hoy lunes andá a buscar que vas a ver que es muy probable que consigas trabajo, si tenés ganas, por supuesto, si no, quédate. ¿Qué pasa con Aries? Hoy la comunicación, las ventas, un posible viaje, no un viaje largo, pero sí un viaje corto que en definitiva puede generarte buenas noticias. Y tu carta es la Rueda de la Fortuna, o sea que sin duda va a suceder algo que tiene que ver con un viaje o un cambio o una transformación. ¿Qué pasa con Tauro, la luna de la plata para vos, Tauro, hoy? O sea que aprovechá, generar un ahorro, aprovechá, tener un contacto con la economía. Y tu carta es el 6 de copas, ¿qué está hablando del retorno de algo? Tal vez te encuentres con personas del pasado. Con esta lunación dudo que sea un amor del pasado, pero puede ser el reencuentro con una oportunidad laboral, económica, eso sí lo veo más posible. ¿Qué pasa con Géminis? La luna te visita, entonces te da la posibilidad de comenzar tu mes. Estás en un buen momento, realmente, entonces aprovechá estos meses porque están bien para vos. ¿Qué pasa con tu carta? Es la luna. Puede haber alguna inseguridad, alguna situación que vos la veas media... La luna representa los espejismos, entonces de repente a vos estás seguro que es algo que a vos te parece de esa manera y no es. Entonces hoy no respondas por las dudas porque la luna no te permite ver con claridad lo que hay que responder o lo que hay que hacer. Cáncer, la lunación que es la lunación donde no vemos las cosas con claridad, donde las emociones las tenemos muy revolucionadas y donde a veces saltamos sin tener que saltar. Entonces lo ideal es mantener la calma. Tu carta es el rey de copas, no, perdón, el caballero de copas, que habla de alguien que va a hablarte de sentimientos o tal vez seas tú el que decide hablar de sentimientos a alguien. ¿Qué pasa con Leo? Una lunación importante a nivel social, vínculos nuevos, nuevas oportunidades, nueva gente que te permite avanzar y te permite realmente asegurarte. Y tu carta, que es el emperador, te asegura, porque el emperador de alguna manera siempre hace que uno logre su objetivo, te asegura que lo que vos estás tratando, de buscar, lo vas a conseguir. ¿Qué pasa con Virgo el día de hoy? Esta lunación hace que los logros que estabas esperando lleguen al final para vos. Entonces vas a sentir que las cosas están como tienen que ser. Si hay algo que no te conforma, estás a tiempo de cambiarlo. Tu carta, si el día es de espadas, sin duda se termina algo, porque el día es de espadas es como la torre o la muerte. Hablan del fin de una situación. A pesar de que hoy el día realmente se complique o realmente sea un día difícil, vas a poder como rearmarte o reubicarte en lo que necesitas. ¿Qué pasa con Libra? Una muy buena lunación a nivel profesional y también para avanzar y también para hacer viajes largos. Pero especialmente en lo profesional tenés que poner mucha atención. Tu carta es el 5 de varas que habla de la competencia. No es una pelea, pero es el competir, es el ponerte en carrera para lograr tus objetivos. ¿Qué pasa con Scorpio? Una lunación que tiene que ver con las oportunidades, con la suerte. Puede haber un mail que estabas esperando, puede haber posibilidades de un juego de azar o ese mensaje que tanto esperabas de esa persona que querés y no se decidía escribir. El 3 de varas habla también de la oportunidad, una puerta que se abre, una lunación de oportunidades y una carta de oportunidades. O sea, que hoy se va a convertir en un muy buen día. ¿Qué pasa con Sagitario? La pareja, los afectos, las personas con las que estás todo el día. En definitiva, son esas personas con las que vos estás todos los días compartiendo. Y tu carta se las de espadas. Surge una idea en grupo, surge una idea que se puede poner en práctica, que en definitiva va a traer avances al grupo de personas que lo están haciendo. ¿Qué pasa con Capricornio? Una lunación un poco tensa. Realmente puede ser que estés muy cansado o que las situaciones que te rodean no te permiten hacer lo que vos querés. Y tu carta es el rey de varas que habla de el tener entusiasmo en algo. De repente estás muy entusiasmado en hacer algo y, sin embargo, el entorno te limita demasiado. O sea, vos estás muy optimista y el entorno está medio pesimista. ¿Qué pasa con Acuario? Luna buena para el romance, luna buena con los hijos. Es la luna de la cigüeña también, pero es la luna de que trae proyectos y oportunidades. Y tu carta es el caballero de varas que dice que nadie te para para ir en busca de lo que vos querés. O sea, vos te pones una meta y realmente ese objetivo va a ser el caballero de fuego, es el más fuerte de todos los caballeros. ¿Y qué pasa con Pisces? Una lunación que, de alguna manera, te lleva a tu casa, te lleva a tu centro, te lleva a tu hogar, noticias que tienen que ver con nacimientos, noticias que tienen... Cuando hablo de nacimientos no solo hablo de bebés, sino también hablo de oportunidades, nuevos proyectos que nacen. Y tu carta es el rey de oros que, sin duda, ese proyecto que nace te va a asegurar económicamente y vas a estar más que bien en tu economía o en tu trabajo. Todos los días en tu celular vos podés tener tu horóscopo. Si mandás ahora tu signo al 5004, por ejemplo, el Libra al 5004. Recibís todos los días los sábados y los domingos también el horóscopo y el color que tenés que usar para el día para tener mejor suerte. Y todavía tenés en tu celular Júpiter al 5004 para saber las predicciones de Júpiter en este año 2017-2018. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con Buen de Uruguay. Gracias por ver el video.